¡Uuuuh! BR para subirla y la verdad que no me ha salido nada mal teniendo en cuenta que llevo bastante tiempo sin jugar y lo que voy a hacer es que al principio salgo en la zona de C8 si no recuerdo nada mal lo cual estaba bastante lejos de la zona que se cerraba que si no recuerdo mal tampoco sé que se cerraba por la zona madre mía como se me traba la lengua se cerraba por la zona de G3 o por ahí vale por lo tanto me pasé mucho rato corriendo y sinceramente pues bueno no voy a poner todo ese rato que estoy corriendo porque encima estoy en solitario y ni siquiera se oye hablar así que bueno voy a cortar ese ratito y os voy a poner directamente ya cuando estoy casi de la zona en la cual se cierra vale para que entendáis algunas cosas he de decirles que me llevo mucho rato buscando una R no encontraba absolutamente ni AR ni AK un arma de largo alcance y llegué a pensar de que estaba bugueada así que bueno por eso me oiréis quejarme tanto en el BR y qué pasa que no sale R qué pasa que básicamente era por eso vale así que bueno gente como siempre digo espero que os guste si os ha gustado me dejáis un like un comentario lo que vosotros realmente queráis y nada más un abrazo gente y hasta la próxima adiós vamos a ver esta caravana por favor caravana de la buena suerte mira siempre vale siempre he entrado a esta caravana me he encontrado de todo pistola lo que sea pero hoy me encuentro un puñal me cago en 10 macho me cago en 10 me cago en 10 me cago en 10 me cago en 10 y yo me dedico a la venta no he de buen sol porque la venta no es que no os vendan le vuelvo a buscar una venta entonces pero no me cago en 10 ya esto también mira 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 dónde hay un coche ya esto también mira 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 donde hay un coche ahora puedo jugar a lo bestia cuando digo lo bestia es ir a los Notas por ejemplo que va a detener eso como yo o peor ¡Suscríbete al canal! No se?! Me da por favor... El respeto es el que se fue en su estacion Shiftry de su sonido... ¡Suscríbete al canal! O sea, ¿qué tal si la paz fue con su cohete... ...déjame? No se ha podido olvidar. Si,¡me cuento! ¡Ahá! Espero que no soñemos la verdad... Es algo que hacía que la vida le viera la cara de la enero un poco... ...es algo que se debe insidear, así que estáis limitado... Hostia, no, no, muy lejos no cayó, ¿no? Hostia, no, no, muy lejos no hay nada Hostia, 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 no, muy lejos no hay nada la montañita esa por lo tanto vamos a ir adelantando estamos escuchando disparos ahí detrás quedan ocho tengo unos nervios encima que no os imagináis, sé que quedan ocho aún que son unos cuantos pero no sé si realmente es el tiempo que yo sin jugar o qué pero me quedo un poco de pillado si a puta donde ha caído el airo hostia mira dónde está el airo venga vamos 7 ahora mismo como aliado vamos a tener un poquito el gas cubriendo la retaguardia sobre todo y no, todavía no voy madre mía que nervioso siempre me pasa igual, cuando llevo un tiempo sin jugar sin jugar h1 me pongo hiper nervioso vale no tío pero no me hinques el airo encima cabrón que no quiero airo tíos que es aquello voy a llegar tenemos un coche que está avanzando con el gas madre mía que suerte he tenido que suerte he tenido ahora mismo con el gas No sé si alguien me ha visto ya, probablemente sí. Quedan seis. Tiene una muy mala posición, la verdad. No sé si alguien me ha visto, no sé si alguien me ha visto, no sé si alguien me ha visto. No sé si alguien me ha visto. Buf Buf, que jodido ¡Ey! Madre mía, que épico ¡Qué épico! Quedan dos Quedo yo y otro, estoy tocadísimo, por Dios Necesito curarme La otra opción que me queda es cubrir Tentar, flanquearlo por aquí Le he dado Bien, me juro Estoy muy jodido No puede ser, no puede ser ¡Qué épica, tío! Llevo mucho tiempo sin jugar, de verdad Pero sinceramente creo que esta ha sido epiquísima De verdad os lo digo GG, man GG Ha muerto o sangrado ahora en notas Buf Bueno, gente Sinceramente espero que os haya gustado Si os ha gustado me dejáis un like Un comentario Lo que vosotros realmente queráis Y, uff, esa es la tensión de, bueno De estar ahí súper tenso Y de verdad que ya lo digo Muchísimo tiempo sin jugar Tengo el corazón en la boca Gente, un saludo, un abrazo Y hasta la próxima ¡Adiós!